¿Sabías que la cantidad de ácidos grasos en omega 3 y omega 6 en nuestro cuerpo no solo depende de lo que comemos, sino también de nuestros genes? Descubre este intrigante vínculo en nuestro segundo video sobre nutrigenética. Un campo interdisciplinario que estudia cómo nuestros genes interactúan con los nutrientes que consumimos y cómo esta interacción puede o no influir en nuestra salud y bienestar. Como debes saber, cada persona es única, tenemos conjuntos de genes que determinan cómo el cuerpo responde a determinados factores, entre ellos también los alimentos. Los ejemplos más comunes y más conocidos son, por ejemplo, el de las personas que son intolerantes a la lactosa y las personas que son o que tienen algún efecto en su salud si consumen gluten. Y bueno, si estás en este canal porque te interesa el tema de la nutrición y los nutrientes, debes haber oído o debes saber de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6 y la importancia que esto tiene para la salud en varios procesos biológicos, incluido el desarrollo del sistema nervioso, la función cerebral, la salud cardiovascular, la respuesta inflamatoria e incluso el crecimiento y el desarrollo durante la niñez y la adolescencia, entre otras funciones. Por cierto, a mí estos nutrientes, los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6 me resultan súper atractivos y hasta un cierto punto enigmáticos, de manera que en el canal quizás vean más videos al respecto. Pues resulta que aunque se dice, y yo lo digo también en mis clases, que los ácidos grasos omega 3 y omega 6 son nutrientes esenciales, o sea, son nutrientes que dependemos de la dieta para poder obtenerlos porque el cuerpo no los puede sintetizar. En realidad hay dos de ellos que son los que realmente son esenciales y estos son el ácido linoleico, también conocido como LA de tipo omega 6, y el ácido alfa linoleico, también conocido como ALA, que es de tipo omega 3, que son los que son realmente esenciales porque pueden, a partir de ellos, puede entonces el cuerpo sintetizar otros ácidos grasos poliinsaturados de la misma familia. Ellos son, por tanto, precursores de ácidos grasos, de cadenas más largas, procesos para el cual son importantes dos tipos de enzimas, enzimas desaturazas y enzimas elongazas. Una enzima es como un trabajador especializado en tu cuerpo que ayuda a que sucedan o a que ocurran con mayor velocidad las reacciones químicas. Pues resulta que hay un grupo de investigadores de la Universidad de Munich en Alemania que ha trabajado muchísimo el estudio de la variabilidad genética en el gen que codifica para las enzimas de tipo desaturazas involucradas en el procesamiento de los ácidos grasos omega 3 y 6 con vías a obtener ácidos grasos de cadenas más largas. Ellos han demostrado que las distintas variantes genéticas de genes que codifican para tres enzimas de tipo desaturazas modifican la función de estas enzimas y esto hace que alrededor del 30% de los niveles de ácidos grasos en sangre y en tejidos humanos esté determinada por esta variabilidad. O sea, si hay una variación en la cantidad de ácidos grasos en sangre o en tejidos humanos, al menos el 30% de esta variación está determinada por la variabilidad en el gen que codifica para estas enzimas de tipo desaturazas. Y este efecto, aunque este estudio fue hecho en Alemania, el mismo efecto se ha demostrado en poblaciones de diferentes orígenes étnicos, adultos, adolescentes, niños, mujeres embarazadas. De modo que se sabe que la cantidad de estos ácidos grasos que son súper importantes, o sea, son buenos, son saludables en nuestro cuerpo, no va a depender sólo de la dieta, aún cuando nos preocupemos por alimentos altos en estos nutrientes, sino que la cantidad también va a depender en gran medida de la variación genética. Resumiendo, algunas personas pueden tener variantes genéticas que las van a predisponer a un tipo de metabolismo más o menos eficiente de las grasas, lo que pueda estar asociado a un mayor o menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y bueno, esto es todo por hoy. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios, por ejemplo, si quieres que indague más sobre algo en específico que pudiera también estar relacionado con esta temática de la nutrigenética y me lo dejas saber en los comentarios. Si quieres suscribirte para más contenido sobre nutrigenética y otros temas relacionados con la nutrición. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por su apoyo. ¡Gracias!